Bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días para todos, Yair, Paola. Para mí es un gusto estar aquí con todos ustedes, especialmente a toda la audiencia cartagenera, y hoy poder venir a hablar desde la Escuela de Gobierno y Liderazgo acerca de Mi Orgullo es Cartagena. ¿Por qué nos debemos sentir orgullosos de ser cartageneros? Voy a confesarles que fue que me enredé porque de la Escuela de Gobierno y la Secretaría de Participación por la palabra participación, y es que la ciudad cartagena necesita que todos participemos de ella. Es decir, no es solo estar aquí y vivirla, sino que implica el concurso de cada uno de nosotros participando activamente, digamos, en todas las instancias comunitarias que existan para crear esa cartagenidad, para crear y para seguir ahondando esa identidad caribe, esa identidad que como cartageneros tenemos y que nos diferencia de otras ciudades de la costa caribe del país. Así que, bueno, esa es la razón de por qué me equivoqué un poco. Un poquito. Así es, Jair. Te equivocaste un poquito. Esto es porque la Escuela de Gobierno y Liderazgo a través de su programa Yo Soy Cartagena, a través de su programa Mi Orgullo es Cartagena, desde el año 2020 ha tratado de unir, de juntarnos, de trabajar en equipo, todos, para elevar ese orgullo por Cartagena. Es que desde las organizaciones sociales, desde la parte institucional y desde la academia, todos trabajamos por incentivar el orgullo por Cartagena. Qué bueno es que esto lo hagamos juntos. Es bueno que esto lo hagamos en trabajo comunitario, en equipo y por eso existe la Mesa de la Cartagenidad, que el día de ayer tuvo su primera reunión o su primer encuentro del año 2023. Pero esto no ha sido desde este año. En nuestro plan de desarrollo, el plan de desarrollo de nuestro alcalde William Dauchamá, en la línea de estrategia Cartagena, en la línea de estrategia Cultura Ciudadana, Democracia y Paz, está este programa en el cual hemos tratado de que la academia, las organizaciones sociales y la institución estemos juntos, trabajemos un equipo por incentivar el orgullo por Cartagena, porque el trabajo sí se está realizando. Lo que queremos es trabajar articuladamente. Bien, ¿cuál es? Usted lo ha remarcado bien. Estaba dentro del plan de desarrollo de la actual administración. Ya este es el último año de ustedes como gobierno. ¿Qué se ha conseguido en esos tres años y meses desde la puesta en marcha de ese plan de gobierno? Bueno, mira, la escuela de gobierno tiene muchas cosas interesantes que toda la ciudadanía y todos los cartageneros deben conocer y pueden visitar la página de la escuela de gobierno. En la página de la escuela de gobierno encontramos el plan decenal de Cultura Ciudadana. Ya tenemos un plan que en el primer año fue un diagnóstico, después fue ya la implementación, el documento, y luego viene la fase uno y ahora nos encontramos en la fase dos para terminar del plan de Cultura Ciudadana. Ahí igualmente tenemos un programa que se llama Ciudadanías Libres, Incluyentes y Transformadora, la cual en la página también pueden encontrar los cinco diagnósticos que ya hemos realizado de seis zonas del distrito de Cartagena. Le empezamos también a entregar a la ciudad una agenda prospectiva de su edad. Y esta mesa de la cartagenidad no que trascienda solamente al gobierno, sino que luego que este periodo termine, la mesa pueda seguir trabajando por el orgullo por Cartagena. Hagamos, digamos, una reflexión. ¿Qué es lo que pasa en Cartagena? ¿Por qué es normal que uno siempre escuche en cada barrio, en cada esquina, en cada sector? Es que el problema de Cartagena es que no hay sentido de pertenencia. ¿Qué es lo que está, qué ocurre con nosotros en Cartagena, que siempre es el problema a donde siempre llegamos, es que no hay sentido de pertenencia por la ciudad, pese a los diferentes esfuerzos que todo el tiempo se están haciendo? Bueno, Yair, yo te invito a consultar una encuesta de Cultura Ciudadana que tenemos cómo vamos en materia de Cultura Ciudadana. Y los resultados son un poco diferentes. Te cuento que la mesa, lo que tratamos también, trabajar en la zona corregimental y en la zona insular, porque los cartageneros sí se sienten orgullosos de ser cartageneros y que lo que es con Cartagena es con ellos. La zona insular se siente partícipe de Cartagena. Lo que sucede es que estamos trabajando desarticuladamente. Yo creo que debemos trabajar más en conjunto. Todos estamos trabajando. Mira, ve, nosotros desde la Escuela de Gobierno y Liderazgo hicimos una cátedra de Mi Orgullo es Cartagena con los comunicadores sociales. Eso es importante, que los comunicadores sociales sepan lo que está pasando, sepan la oferta institucional, sepan lo que se está dando, pero también lo hicimos con las instituciones educativas, con los estudiantes. Ayer en la mesa habían conceptos como hay que seguir dando la cátedra de Mi Orgullo es Cartagena, saber cuáles son los nombres de las calles de Cartagena. Pero quiero darles un dato a todos los cartageneros, y es que en nuestra encuesta de Cultura Ciudadana, los cartageneros y las cartageneras dicen que se sienten más orgullosos de sus murallas y del Castillo San Felipe, más que de la India Catalina. Vean, buenísimo ese dato. Pero lo que pasa es que yo tengo, digamos, un enredo conceptual entre lo que usted está diciendo y lo que uno ve. Uno ve todo el tiempo que si hay orgullo por la muralla, ¿por qué van y utilizan la muralla como baño público? Mal utilizan, mal utilizan. ¿Por qué entonces ve, encuentra uno gente tirando desperdicio plástico en la playa? ¿Por qué el mercado de basurto sigue siendo como es después de tantos años? Es decir, una cosa es sentirse orgullosos por Cartagena, pero otra cosa es demostrarle a la ciudad ese orgullo que tienen por las mismas. Por eso desde la Escuela de Gobierno tenemos un programa que se llama Cartagena te quiere, quiera Cartagena, Plan Decenal de Cultura Ciudadana, en donde estamos trabajando con temas de cultura ciudadana. Este tema de reciclaje, este tema de que las personas se sientan orgullosos y que lo que es con las murallas es con nosotros. Lo que es con el patrimonio material y material nos afecta a todos los cartageneros. Yo creo y hago una invitación a todos a seguir trabajando, a seguir sintiéndonos orgullosos de todo esto maravilloso que tenemos y el esfuerzo se está realizando. Mira, nosotros llevamos iniciativas de cultura ciudadana. El año pasado trabajamos con 30 organizaciones, iniciativas desde los barrios. Los mismos barrios votan por sus iniciativas y dentro de esas iniciativas encontramos iniciativas con chicos y jóvenes que trabajan en el tema de reciclaje, donde aumentan el orgullo por su costumbre, por su tradición. Pero ayer en la mesa de la Cartagenidad estaba una representante del portal de los dulces. Ya decía, esto hay que rescatarlo. En la mesa de la Cartagenidad estaban también organizaciones como Ecopetrol, servicios públicos. Bueno, no voy a decir porque tampoco le voy a... Pero fue interesante mirar que la convocatoria fue todo un éxito. 37 organizaciones estuvimos allí para trabajar en equipo y para no estar trabajando de una manera desarticulada, sino todos enfocar en un mismo sentido, en un mismo tema y así poder lograr eso que tú tanto estás reclamando, Yair. Es que todos nos sintamos orgullosos de Cartagena, no en unos sectores, sino en la totalidad. Y que aprendamos a cuidar a nuestro patrimonio. Y que lo demostremos, por lo menos el día de ayer estaba en un evento de Cámara de Comercio y estaban dando unos bolis y una persona le dio a su hijo, una mujer, y el hijo y ella tiraron la bolsa al piso cuando terminaron de comerse el boli. Yo estaba sentada, lo pensé, pensé hacer esto, hasta que por fin dije, te lo voy a recoger, te lo voy a dar, porque me imagino que se te cayó sin querer la bolsa del boli. Y este no es un lugar para tirar la basura. Lo cogí amablemente, se lo pasé. Entonces, afortunadamente para mí la mujer tuvo una buena recepción, pero en otros casos no se presenta. Entonces, ustedes también vienen trabajando un tema y es embajadores de la cartageneidad. Háblame un poco sobre qué es ser un embajador de la cartageneidad y qué se busca con esto. Bueno, los embajadores de la cartageneidad es como la escuela de gobierno, dentro de su misión y su visión tiene formar y capacitar. Entonces, hemos trabajado con estos embajadores de la cartageneidad desde dos puntos de vista. Quiero decirle que nosotros contamos con los vales heroicos. Los vales heroicos son un grupo de jóvenes y también adultos, también hacen parte de este programa de la cartageneidad y ellos trabajan por incentivar, por ayudarnos y como a replicar. Son los que extienden toda esa información educativa, la llevan a sus barrios, llegan hasta su territorio. ¿Qué sucede con ellos? Ellos han sido capacitados y han sido formados. Como te digo, este tema de los servicios, este tema de la cartagenidad, este tema de no tirar basuras, todo eso, eso solamente la institución sola no lo puede trabajar. Por eso, la mesa de la cartagenidad lo que ha permitido es que nos encontremos todos, nos agrupemos y trabajemos en equipo y por eso está vinculado la academia, porque la academia es muy importante, pero también están vinculados líderes de los sectores para que estos líderes, y hoy invito a todos los cartageneros desde el hogar. Esto es algo que debemos aprender desde el hogar. Aprender a no arrojar basura, aprender a respetar. Es que el respeto hace parte de la integridad de cada persona. Y cuando tiramos papeles al piso, estamos irrespetando a la naturaleza. Es que es algo que debe ser íncito de cada uno de nosotros. Voy a sumar algo al comentario que acabas de hacer, y es irrespetarnos a nosotros mismos y no nos damos cuenta, porque muchas veces ustedes cuando están en casa, y siempre he puesto este ejemplo, usted está comiéndose una concha de banano, o se está viendo la novela, o cualquier cosa que se está viendo, uno siempre tiende a comer, y uno no tira en la sala la concha de banano. Tú no tiras en la sala de tu casa la bolsa de la papita que te estás comiendo, tú te levantas o la guardas y la llevas hasta el caneco de la basura. Pero no nos hemos apropiado, hay personas que no nos hemos apropiado aún, de que este mundo es nuestra casa. Así es. Desde la escuela de gobierno también hemos entendido que aprender haciendo, por eso encontramos, trabajamos toda esta apuesta de enseñanza mediante juegos lúdicos. Encontrábamos como juegos tradicionales como la pelegrina, la yenga, el termómetro donde vemos cómo vamos en cultura ciudadana, y empezamos a hacerle como pregunta a los ciudadanos en espacio. Próximamente vamos a estar en centros comerciales, en plazas, en el mismo territorio, y llevamos de una manera de juego, y incentivamos, y ahí nos encontramos con sorpresas grandes que las personas creen que es normal tirar un papel al piso. Es que alguien tiene que venir, una empresa de aseo, que se lo recoja. Entonces estamos cambiando esos comportamientos. Terrible eso. Pero, directora Libis, ¿cree usted que el problema de Cartagena respecto a ese tipo de conductas tiene que ver con la pobreza monetaria en la que viven más de 400 mil personas en la ciudad? Ven, yo no creo que la pobreza está ligada a malos comportamientos. Yo creo que son malos comportamientos que llegan porque muchas veces, de pronto, el ejemplo que nos da nuestra amiga, yo no creo que la persona que estaba en ese sitio sea tan pobre que por eso tira un papel. No lo ligo a la pobreza. Creo que eso no está ligado a la pobreza. Creo que eso está ligado más que todo es a comportamientos y a principios de cada persona. Total, estoy completamente de acuerdo contigo. Y pienso que desde las instituciones educativas también se debería hacer un énfasis en esto porque los niños, estas nuevas generaciones, vienen con un chip medioambiental impresionante. Entonces creo que muchas veces los niños también corrigen a los papás o a los abuelos y le dicen, no, mira, no tires papel al piso o no consumas agua con pitillo. Yo he dejado, he ido eliminando de mi vida muchas cosas y una de esas, o sea, buscando la herramienta, obviamente una golondrina no hace verano, pero con pequeñas acciones sí puedo acostarme a dormir todos los días tranquila y decir, bueno. Le aporté de esa forma. Aporté de esta manera al medioambiente y al mundo, porque yo me voy a, en algún momento yo desaparezco de este plano, pero mis hijos y mis nietos quedan. Entonces también es como desde casa pensar en qué le vas a dejar a las generaciones que vienen detrás de ti. Claro que sí, mira que los chicos, por eso está la cátedra de mi orgullo es Cartagena. Está esa cátedra que se está trabajando con jóvenes, se está trabajando con adolescentes, se está trabajando con todas las generaciones, porque es que nos pertenece a todos, a todos cuidar este planeta. Y si te digo, te confieso algo, mi hija Abigail tiene 10 años y ya recicla. Y ya tú lo ves reciclando, la botella lo ves reciclando y lo ves interesado. Y de pronto en los tiempos de nosotros eso no era un interés, pero para los chicos de ahora es un interés. Yo invito a toda la ciudadanía que aprovecho este espacio. Próximamente van a estar abiertas nuevamente la página para crear más voluntariados, que se vinculen, ¿qué hacemos con los voluntariados? Los capacitamos para que ellos sean multiplicadores de la información. También queremos trabajar con los docentes, las instituciones educativas para que ellos multipliquen en el aula de clase. Pero de igual manera yo los invito a todos que cambiemos nuestra forma, que cuando nos eduquemos de una manera diferente. Lidís, y para... Ah, bueno, usted... No, directora, quiero hacer énfasis en el tema de... Yo no quiero que se meta, digamos, en el tema electoral, porque no está impedida para hacerlo, pero digamos, este es un año electoral. Y cómo hacerle entender a la ciudadanía que su participación activa dentro de escoger, de analizar bien a los candidatos, de elegir bien, es absolutamente importante para el presente y futuro de la ciudad. Bueno, desde la Escuela de Gobierno y Liderazgo, pues tenemos un programa que se llama Ciudadanía Libre, Incluyente y Transformadora. Yo creo que cada ciudadano, lo más importante que tiene que mirar es que esto siga adelante, que se sigan cumpliendo los planes de desarrollo, que escojan bien, que escojan con propuestas, que escojan con personas que vayan a seguir contribuyendo con la ciudad de Cartagena y así hacer de Cartagena más ciudad, más heroica. Bien, Paola. Liz, te iba a decir, bueno, para ir redondeando la idea, ya casi se acaba nuestra entrevista, pero para todas esas personas que desean formar parte de esta mesa de trabajo que vienen haciendo por la ciudad, ¿cuál es la oportunidad que tienen ellos? Ahorita hablaste de empresas, pero no empresas, personas naturales. ¿Cuál es la oportunidad que tienen también de formar parte de esta empresa o simplemente son personas jurídicas? No, no. La mesa de la cartagenidad están todas aquellas personas que quieran trabajar por incentivar el orgullo por Cartagena, que vengan haciendo actividades de incidencia, que vengan trabajando por aumentar el orgullo por Cartagena. Aquí lo que nos vamos es agrupar para que no trabajemos de manera desarticulada, sino que trabajemos de manera conjunta y podamos causar el impacto que la ciudad necesita. Perfecto. ¿Dónde se inscriben o cómo hacen parte para sumarse a esta mesa? ¿Qué días se reúnen? Bueno, la mesa viene desde el año 2022, pero hemos invitado, luego van a ver en las páginas de la Escuela de Gobierno y Liderazgo un link en donde se van a poder inscribir todos aquellos que quieran participar de la mesa. Ya les recuerdo que ya tenemos un avance, en este caso tenemos organizaciones, academias y la institucionalidad. La institucionalidad siempre está presente liderando estos procesos. Livis Patricia López, directora de la Escuela de Gobierno. Muchas gracias por... Una última pregunta. Una última pregunta que me queda. Doctora, todas estas acciones que usted viene liderando y todo esto, bueno, se escucha muy lindo, pero esto va a quedar plasmado en un papel para que futuras generaciones o futuros secretarios o gobiernos puedan ejecutar todo este trabajo que se viene realizando desde la Escuela de Gobierno. Claro que sí, la mesa va a quedar legalmente constituida. La mesa no va a ser de un solo gobierno, la mesa va a seguir trabajando porque el orgullo tenemos que seguir incentivando. Además de eso, el plan de escenar, el documento queda establecido. Los diagnósticos territoriales quedan establecidos. Por eso yo invito a la academia que también tome todos estos elementos que ya hoy cuenta la Escuela de Gobierno para que trabajen con estos insumos. Ahora sí, me despido. Muchas gracias, directora Livis, por estar aquí con nosotros, por contarnos todos sus avances en materia de la cartagenidad, de esas ideas por construir desde las bases ciudadanas, esa cartagena, esa ciudad que todos queremos, no solo los que vivimos, sino los que la quieren para venir a vacacionar. Así es. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Aprovecho a todos los ciudadanos para que nos sigan en nuestras redes sociales y vean todo lo que la Escuela de Gobierno está realizando porque así juntos podemos salvar a Cartagena y podemos hacer más ciudad, más heroica.